En el mes del amor y los carnavales Este martes 14 de febrero, celebremos juntos El séptimo aniversario del restaurante campestre La Campiña Majeña La explanada más grande Recibe por primera vez A la más grande del folclore subreño ¿Quién me enamora de ti? ¡Luz Jenny! ¡Luz Jenny de los Andes! Con sus mejores éxitos Tuo Pampa Holca Son de magia y la mejor cumbia Con la orquesta internacional La Batuta Desde el mediodía Festival de platos típicos Y presentación de grupos invitados Y por la noche El gran concierto Ingreso libre Hasta las 7 de la noche ¡Despenamos!